que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy bienvenidos acá a mi canal criptoplaygames donde estamos subiendo vídeos constantemente de lo que son juegos nft lo que son idros proyecto de cripto moneda lo que son box de telegram que nos parece a nosotros interesante y lo compartimos acá con todos ustedes mencionarles primeramente que se pueden suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita para que estén al tanto de todos esos vídeos y sus juegos nft que voy a estar subiendo acá a mi canal de youtube y también recordarles que está mi canal de telegram donde estoy subiendo información extra de otros proyectos de cripto moneda de los cuales ustedes también pueden participar y así poder tener este un abanico más grande para poder ganar lo que son cripto moneda así que si no se han unido al canal de telegram se los dejo en la descripción para que se una ahora sí sin más nada que decirles vamos con el vídeo de hoy bien hoy les traigo un nuevo proyecto un nuevo juego nft llamado cat versus monster si es un proyecto que está muy muy pero muy recién salido si y vemos acá en su página web que es un juego de rol inactivo los tiempos oscuros han caído sobre la pacífica aldea mientras monstruos y slimes viles amenazan con destruir todo a su paso como cazador heroico debes embarcarte en una aventura épica para derrotar a las fuerzas invasoras y salvar tu hogar aquí menciona verdad algo diferente a todos los demás juegos que está en la cadena de bloques de 6 así que aquí vamos a ver algo totalmente diferente a los otros juegos nft que he traído acá al canal que en su mayoría verdad han sido box de telegram que lo que está ahorita en tendencia sí pero en esta oportunidad va a ser a través de la red de 6 pero bueno sólo vamos a ir analizando poco a poco tenemos diferentes tipos de personajes nosotros vamos a empezar con lo que es el gato petitrojo que este que se encuentra acá que es como un robin hood prácticamente está también lo que es el asamiaut verdad y está también lo que es el gatito pirata si nosotros vamos a empezar con este y vamos a poder modificarlo en el sentido que vamos a poder irlo editando poco a poco verdad lo que son las armas que son skill todo eso lo vamos a ir mejorando dentro del juego si por eso se lo va a explicar dentro del juego como pueden ver acá es una mini app obviamente dentro de lo que es telegram y vamos a estar nosotros ganando lo que es el token de catm si este es el token que nosotros vamos a estar ganando dentro del juego por realizar diferentes actividades básicamente o como todos estos juegos traen lo que es un aero en sí aquí tenemos la característica del juego observa como tus gatos entran en acción y aquí está atravesado eso de forma automática épicos y automáticos contra monstruos feroces con cada victoria desbloquea mejoras y libera todo el potencial de tus héroes felinos en un juego cautivador y gratificante aquí podemos ver que podemos ir anexándole algunas armas verdad mejorando lo que es la armadura si obviamente eso nos va a ir mejorando lo que es el poder de nuestro personaje tenemos un ladder board una clasificación tenemos una integración social también vamos a estar luchando contra la guía y obviamente tenemos un sistema de referido como traen todos estos juegos aquí tenemos lo que es la hoja de ruta está en la fase 1 que es el lanzamiento de lanzamiento inicial lanzamiento de la minieplicación cat person monster al público alianza estratégica construcción de comunidad integración de la billetera web 3 y la implementación de mecánicas de juego básica y contenido inicial tenemos lo que es un fase 2 la expansión y mejora o su fase 3 crecimiento y monetización y tenemos la fase 4 que el desarrollo a largo plazo así que el juego está recién salido prácticamente sí y va avanzando de verdad muy pero muy rápido tenemos acá lo que son sus redes sociales que es su twitter tenemos un telegram verdad de anuncio y tenemos su grupo de telegram para hacer cualquier tipo de pregunta dentro de su twitter podemos ver que ya tienen 17 mil 900 seguidores y ellos han estado colocando algunos tipos de anuncio como por ejemplo el chequeo diario verdad que no van a estar dando a nosotros entonces moneda dentro del juego al lanzaron hace poco lo que es un un evento de embajadores verdad y han estado haciendo partnership con diferentes lo que son proyectos verdad para ir creciendo algo muy interesante que yo vi acá hace poco es que el mismo 6 ha estado hablando de este juego como pueden ver acá es la la cuenta oficial de 6 si ya está hablando sobre el juego también estaba que es como un tipo de exchange verdad ha estado hablando también de este proyecto y otros más y también gate verdad ha estado haciendo lo que que es de algunos eventos verdad como pueden ver acá algunos anuncios ya de la moneda de cat m así que bueno es un proyecto que lo veo que está avanzando bastante verdad a pesar de que está iniciando y bueno lo quise traer acá al canal para que entonces podamos aprovechar eso pero ahora si vamos con lo que es el juego bien aquí estamos de lo que es dentro del juego sí y bueno vamos a recalcar algunos puntos específicos aquí en esta parte que te ven aquí en el medio es todas las habilidades que tenemos que nosotros hemos mejorado obviamente el principio va a haber un tutorial que lo va a ir guiando pero es mejorar lo que es el ataque su hp la recuperación de hp lo que es la velocidad de ataque el crítica del chance Y también en critical damage Si todo eso lo vamos a ir mejorando Podemos poner en automático los ataques Como pueden ver acá Si nosotros lo activamos va a estar lanzando lo que son las diferentes skills Que al principio ustedes no lo van a tener Si, sino que simplemente va a lanzar lo que son Ballestazos como pueden ver acá Vamos a recalcar acá los que son los eventos diarios que ellos tienen acá Tienen eventos sociales como pueden ver En su telegram, en su twitter Si, nosotros por hacer estos eventos vamos a estar ganando lo que es el token de CatM Aquí yo tengo 50 ya para reclamar Le voy a incline reward y ya se me va a ir anexando Entonces tengo que terminar de hacer estas otras misiones sociales Para poder ir reclamando esos tokens Aquí tenemos algunos quests también aparte Que nosotros vamos a hacer dentro del juego Y nos van a estar dando lo que son tokens de CatM Si vamos a reclamar aquí la otra que tenemos disponible Y así vamos poco a poco sumando lo que son tokens Pueden ver que yo tengo 95 tokens ya Y bueno dentro de un rato me pongo entonces a terminar de hacer estos que se encuentran acá Tenemos también lo que son por acá Tenemos pues diarias como pueden ver acá del día 1 Y nosotros nos van a estar dando lo que son estas gemas Que estas gemas nos sirven a nosotros para ir mejorando Lo que es nuestra armadura como tal Entonces nosotros vamos a reclamar esto que nosotros vamos a ir realizando poco a poco diario El juego básicamente es totalmente automático Simplemente debemos ir mejorando las cosas Aquí nos van a aparecer lo que son misiones Por ejemplo aquí tenía que subir O tuve que subir lo que es la velocidad de ataque Como pueden ver acá Y aquí me van a estar dando más gemas Aquí pasé ya una mazmorra Aquí tengo que defenderme de 5 enemigos Que voy a ir poco a poco Obviamente me están matando muy rápido Porque no he mejorado lo que son las habilidades Pero bueno aquí lo que hacemos es mejorarlas Y nos van a ir evitando lo que son monedas de estas que se encuentran acá Con estas monedas nosotros vamos a poder ir mejorando estas habilidades Que ustedes pueden ver acá ¿Verdad? Debemos mejorarlas todas para obviamente tener más poder ¿Sí? Y así vamos a ir nosotros Obviamente aguantando más Y matando más rápido Sí, básicamente el juego es muy sencillo Aquí tenemos también lo que es un pase ¿Verdad? De batalla básicamente Obviamente este es pago No lo recomiendo ¿Verdad? Ya que nosotros queremos sacar gratuito de aquí Así que simplemente Aquí vamos Reclamando ¿Verdad? Lo que vamos a ir desbloqueando poco a poco ¿Sí? Y aquí tenemos lo que son quests también Que nosotros vamos a poder ir reclamando Acá de este pase ¿Verdad? Tenemos por acá también Lo que son Esta opción acá de summon Que este primero de gear ¿Verdad? Nosotros podemos ir comprando con las gemas que nos van a ir dando Podemos ir comprando armadura como pueden ver acá Después Mi amiga que van avanzando Van desbloqueando lo que son las skills Y la tercera Que vamos a poder desbloquear son los pets Que nos van a ir ayudando Estas cosas que nosotros vamos a ir desbloqueando Nosotros vamos a poder ir mejorando Por ejemplo aquí el arma ¿Verdad? Esta arma Vamos a poder ir encontrando armas épicas Armas legendarias ¿Verdad? Y vamos a poder ir anexándolas a nuestro personaje También vamos a poder tener la oportunidad de encantarlas Para mejorarlas aún más Aquí tenemos lo que son las armaduras ¿Verdad? Que nosotros obviamente tenemos que ir desbloqueando Y vamos a poder encantarlas también Sí Tenemos acá lo que es la opción de skill ¿Verdad? Estas skills las van a ir desbloqueando Se la van a poder ir anexando Van a poder ir desbloqueando más slots Se la van a poder ir anexando más skill ¿Verdad? Para obviamente matar más rápido Y aquí tenemos otras opciones Que vamos a ir desbloqueando A medida que vayamos avanzando dentro del juego Como tal Tenemos acá lo que es estos bonos ¿Verdad? Le damos un obtain bonus Esto bueno esto es ya invirtiendo Yo no lo recomiendo Porque en realidad queremos sacar gratis Por ejemplo aquí me acaban de dar Estas armaduras totalmente gratis Podemos revisar Si hay una mejor que es la que tengo puesta Simplemente le damos click Y aquí nos van a aparecer los detalles de ella ¿Verdad? Pero no veo ninguna que sea mejor a la que tengo Ya que la que tengo Me da más HP Bien Básicamente este es el juego ¿Verdad? Es simplemente ir mejorando el personaje ¿Verdad? Para que vaya aguantando más Vaya avanzando mucho más rápido Lo que son las mejoras Las mazmorras Digo ¿Verdad? Y así ir venciendo los bosses finales Más rápido ¿Verdad? Así que todas esas monedas que ustedes tengan aquí Vayan metiéndose a lo que son las habilidades Que eso es lo que va a ayudarlos a aguantar más Y a avanzar dentro del juego ¿Sí? Realizar lo que son las actividades diarias Para ir obteniendo más Lo que son gemas Una opción muy importante Que se las menciono Es que aquí En esta opción que ustedes ven acá Estras tres líneas Ustedes le dan click Se van a settings Se van aquí a donde dice settings Y aquí van a conectar su wallet Van a conectar la wallet de De Starbucks ¿Sí? Que es una opción que está aquí dentro El mismo Telegram Simplemente les va a aparecer un QR Y ahora abajo les va a aparecer Conectar la wallet de Starbucks Van a tener un 10% menos de Fibis Y ahí van a instalar Como la misma Tom Wallet De aquí de Telegram ¿Sí? Entonces el proceso es igualmente el mismo Simplemente colocan una contraseña Guardan esa contraseña Para que no se les olvide Y ya estarían linkeando Esa wallet Aquí mismo en Telegram ¿Verdad? Que está en el ecosistema de Cey ¿Sí? Que es donde nos van a llegar Obviamente los tokens Tenemos también lo que es La opción de De las clasificatorias ¿Sí? Aquí tenemos Por ejemplo Las personas que tienen más token catm Yo tengo con 95 Como pueden ver acá Aquí tenemos también Las que tienen más poder Este es mi poder hasta ahora Y tenemos las personas Que tienen más oro ¿Sí? Yo tengo apenas esto en oro ¿Verdad? Pero se desfarmea demasiado demasiado rápido Así que bueno Este es el juego que les quería traer hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pues suscríbanse a lo que es el canal Activen lo que es la campana Déjenme un comentario De qué les pareció a ustedes este video Denle un buen like a este video también Si tienen algún proyecto Que quieran recomendarme Me lo pueden dejar En los comentarios Así que sin más nada que decirles Me despido Y nos vemos en otro Video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!